Estamos de vuelta, un saludo a todas las personas que nos ven desde el sistema quintanarroense de comunicación social, gracias por formar parte de nuestra comunidad en cadena, seguimos aquí en noticias infraganti, por favor síganos en redes sociales y les queremos recordar algo que se los decimos todo el tiempo aquí, que es la seguridad acuática, básicamente cada vez que te metes a un cuerpo de agua, sea un jacuzzi, un cenote, una alberca, el mar obviamente, un río, lo que sea, la laguna, que eso sucede mucho aquí en Cancún, pues básicamente tenemos que tener en cuenta todos los métodos y medidas de seguridad acuática, estar no solamente enseñándole a las personas menores de edad cuáles son los pasos para estar seguras y seguros, sino también eso depende de cada persona y que no solo como padres o madres de familia, sino también como personas responsables de sí mismas y de su alrededor, tenemos que tener esto en cuenta, por ello recordamos esta entrevista que tuvimos con el biólogo y experto en el mar Caribe, Rodrigo Frisione, sobre qué medidas tomar si van a estar en contacto con algún cuerpo de agua o tomar algún tour que es muy probable que lo hagan en las siguientes semanas. ¿Y tú, con tantos años de experiencia, nacido en el mar con un papá, biólogo, buzo, reconocido en México, conocedor de todo, tú mismo conocedor? ¿Y a ti te pasó hace dos años? Sí, cuéntame un poquito sobre eso. Mira, fue una experiencia muy fea y yo creo que de todas las experiencias que he tenido en el mar, es la única vez que yo he visto realmente la posibilidad de que, bueno, dije, puedo no salir de esta. Real, en cuestión estadística, matemática, llevamos flotando tantas horas, la corriente nos lleva en tal dirección, no vamos a topar con nada. Venir a buscarnos tarda tantas horas. Entonces, si no llegan dentro de X, o sea, si cae el sol, es muy probable que, desgraciadamente, tomé todas las malas decisiones posibles y se hizo simplemente mal. Y yo aprendí muchísimo de esa experiencia. Yo pensé que yo estaba preparado por la experiencia que había tenido antes. Dicen, bueno, de rescate llevo una bollita de tal tamaño y mi protocolo de búsqueda es tal. Pero en realidad hasta que no te pasa, no puedes decir, ¿sabes qué? Ese protocolo que dicen que funciona, que leí una vez en internet, tiene nada que ver. Le escribió un cuate que le funcionó en Baja California, donde hay mil islitas de piedra. Entonces, llega una islita, súbete y espérate. Pero no cuentas con que aquí no hay nada, no hay tierra. Flotas al mar, te vas a deshidratar, te va a dar el sol. Vas a necesitar flotar para dejar de patear, porque entonces te cansas. No hables, no tienes... Una cantidad de cosas que hoy en día, digo, gracias a Dios, la libramos. Fue una experiencia, un aprendizaje muy, muy fuerte. Y yo pude de ahí hacer mi propia, mi propia lista real de qué se necesita en una emergencia. ¿Y qué es lo que se necesita? Lo primero es paciencia. La cabeza te mata. Es lo más importante. Si tú pierdes la cabeza, la gente que va contigo pierde la cabeza y el tiempo se te va a ir mucho más rápido y muy probablemente vayas a cometer una estupidez. Lo segundo es estar abierto a la posibilidad de que te puede pasar. Hay mucha gente que, no, no pasa, porque mi capi es buenísimo y no... ¿Me va a encontrar luego? No pasa nada, porque traigo una bollita de un metro, ¿no? No, a ver, espérate. Las olas medían metro y medio. Entonces, cada vez que se levantaba la ola, tapaban la bollita. Por ejemplo, la corriente abajo estaba al doble de velocidad de lo que estaba arriba. Entonces, la lancha derivó un kilómetro y nosotros derivamos dos. Y a un kilómetro de diferencia, con olas de un metro y medio a ras del agua, es como si te digo, oye, de aquí a los, aquellos mangles de allá, pues se encuentra la cabeza un busito con una bollita. O sea, todo eso cambia. Todo lo que sean, en mi experiencia, alertas acústicas no sirven para nada. Te ofrecen unas, hay como unos patitos que conectas al tanque que suenan muy fuerte. Mentira, cuando una lancha está andando y los motores suenan, oyes, si no truena, si no es un trueno de tormenta, no oyes nada. Compré una balsa desinflable de cinco metros que traigo conmigo. Compré un localizador satelital, un radio sumergible para bucear con él, etc, etc, etc. Y lo más importante de todo, es que dejé de pensar que no pasaba nada. Oye, ¿sabes qué? Está la corriente muy fuerte, señores, cancelamos. Es que yo quería. O sea, no hay discusión, esto ya nos pasó, regreso, busco algo en otro lugar, simplemente hoy no. O no se puede. No se puede, no está en ti, las condiciones del mar no son las correctas para cometer ahorita una estupidez, porque yo juré que me las sabía todas y no me las sabía todas. Claro, y eso es importante porque aquí que ofrecemos tantos tours de ve y bucea o ve y snorkelea, pueden pasar y han sucedido lamentablemente también con ciertas embarcaciones. Es otro tema bien delicado el tema de las embarcaciones que a veces se manejan de manera clandestina, que no tienen. Pero vamos a enfocarnos más en tú como visitante o tú como persona que quiere tomar el tour. Se suben a la lancha y cómo podemos saber que estamos seguras y seguros, que no somos expertos en el mar, pero que hay ciertas cositas que podemos preguntar y que no hay que tener miedo. Y lo dije cuando sucedió la tragedia a principio de año en donde falleció lamentablemente un menor de edad. No hay que tener miedo a decir, oiga, Capi, ¿cuántos chalecos tiene? ¿Dónde están? Mira, dicen que te ahogas en un vaso de agua y es cierto. Lo que me pasó a mí, a lo que nos pasó a nosotros, el grupo que íbamos juntos, quieras o no, corrimos lejos, fuimos a mar abierto, nos aventamos en un lugar mucha corriente. Pero te pasa lo mismo aquí en la bahía, te pasa aquí en la laguna. Yo pienso que a la hora de abordar a un operador, de entrada el cómo manejan y cómo mantienen sus embarcaciones, por lo general va muy de la mano con cómo están preparados. Entonces es una embarcación que está toda rota, despintada, sucia. Es muy probable que no tenga mantenimiento los motores, la bomba de H que no sea ni revisada, deja tu nueva, que haya los chalecos mínimos que pide la ley, pero pues igual y todo son triple extra large y una persona pequeña no le queda. No lo sabes. Lo segundo es ver que lo que tienen haga juego con el tipo de viaje que vas a hacer. Oye, voy a cruzar a la isla en un barco de, somos 10 y es una embarcación de 15 metros. Bueno, pues hay espacio, es una embarcación, el número de gente a bordo es correcto para el viaje que vamos a hacer. Oye, pero me voy de aquí a Holbox en una lancha de 23 pies y vamos a ir todos así, que no te muevas. Y el nivel del agua le llega así a la lancha. Oye, espérame, esto no tiene ningún sentido común. Al final de cuentas el sentido común cuenta mucho. Es como subirte a un coche o un camión que no trae cinturón, que no trae ventanas y que vas a ir por la carretera de Oaxaca a la sierra. Dices, oye, espérame, esto no tiene ningún sentido. Por último, como dices, no tengan miedo en preguntar. Oye, Capi, ¿tiene radio? Si sucede un accidente, ¿cómo le avisa a la capitanía? No, le marco. Bueno, pero la capitanía no está el teléfono, está el radio, banda marina. Es como lo marca la ley. Funciona. Funciona. ¿Chalecos? ¿Dónde tienen los chalecos en caso de emergencia? No, pues abajo de los asientos. Ah, sí. Se ven relativamente nuevos. No puedes cambiar equipo todos los días, pero están. Se ven en orden, en su lugar, con cintas. Ah, bueno, ok. Hay suficiente espacio para todos. No vamos. Creo que el factor común de dos de los tres últimos accidentes ha sido sobre cupo. Gente que va en una embarcación demasiado pequeña para 22. Tengo permiso para 22. Eso no quiere decir que subas 22 cuando el mar está picado. Y que no sabes la complexión. Tal vez llevas demasiados adultos y llevas al parta en niños. Entonces, o el niño no cuenta como adulto porque está muy chiquito y muy flaquito. Y lo subimos. Entonces, sí, eso creo que tenemos que tenerle, quitarnos ese miedo a preguntar, a decir, oigan, ¿dónde están estas medidas de seguridad? Sin pena, te están ofreciendo un servicio, lo estás pagando. Que sea un pago, obviamente, justo, pero que hay, depende de nuestra vida. Y dices, es lo mismo que subirte a una sierra en un vehículo. Yo creo que todavía es más peligroso porque el mar es todavía más, o sea, en un minuto pueden cambiar las condiciones del mar. En la sierra donde caes te quedas, en el mar donde caes te vas, te lleva, hay que encontrarte. Y creo que el último punto importante es que consideres qué actividad es la que vas a hacer y si las medidas que te rodean son para esa actividad. Si yo te llevo a bucear y somos 8 en una embarcación de 30 pies y vamos a regresar a las 12, pues bueno, hay buen espacio, los chalecos están, el horóreo está. Si van a regresar a una embarcación para echar fiesta, por ejemplo, y que están en todo su derecho y es perfectamente válido, bueno, ¿quién es el responsable? Me da confianza este cuate para llevarnos ya quizá tomados, enfiestados, lo que tú quieras. La embarcación es suficiente para echar fiesta acá arriba. Si bailamos, si cruzamos, si... Creo que el último accidente que hubo era una embarcación pequeña, echaron fiesta, y cuando empezaron a mecerse de lado a lado, la embarcación se volteó. Entonces, bueno, esta embarcación definitivamente no era para llevar 22 personas a echar fiesta, ¿no? Claro. Era para menos, o necesitamos una más grande o necesitamos ser menos gente. Tiene mucho que ver con sentido común, no se puede ser experto de todo, pero sí en subirse y decir, oigan, a ver, esto no me hace juego, nos salió baratísimo. Por algo te está saliendo baratísimo, ¿no? Consideren que todo lo que tenga que ver con el mar, cualquier turismo náutico, es carísimo de mantener. Entonces, si te está saliendo baratísimo, muy probablemente algo no le están haciendo a la embarcación, o algo no le están poniendo, o alguien no le están pagando, para tenerlos a todos seguros, completos, y devolverlos a su casa en una pieza. Claro, lo mismo para la laguna y para el mar. Ahorita que estamos en eso, por una cultura náutica, esperemos continuar con este tema. Me dio mucho gusto platicar contigo, Rodrigo. Sabes que te respetamos a ti, el cariño y el respeto que mi papá te tenía, que te presumía en todos lados. Y también a tu padre, que Alberto Frisione, bueno, conozcan su trabajo, no nada más de Rodrigo, y de toda la familia, como son los entregados y apasionados por el Caribe mexicano. Muchísimas gracias por invitarme, un placer, y espero que platiquemos pronto. Les recordamos, por favor, sumarse a nuestras redes sociales, recuerden que este es su espacio. Aquí pueden enviarnos cualquier mensaje para dar a conocer algún proyecto que impacte de manera positiva a su estado, o si sufren de algún acto de violencia, discriminación, abuso y quieren denunciar a través de este espacio, recuerden que los micrófonos son suyos.